¡SUSCRIBETE! Y... ¡Buenísimas a todos, chicos y chicos! ¡Buenos! ¡Pero bueno! ¡Bueno! 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 ¡Saluditos a todos y a todas! ¡Pero dónde nos encontramos hoy! ¡Qué madre mía! ¡Vaya mapa más colorido! Bueno, gente, la gente está como loca que no sabe lo que hacer porque la verdad es que se me está yendo de las manos. No sé dónde hay que ir porque cada vez... Mira, me voy por aquí y aquí me dice que tengo que pagar robux. No, bueno, no, aquí no. ¡Ojo! ¡Huevo Premium! Bueno, sí, hay que pagar robux. Bueno, gente, estamos en este pedazo de juego. Estamos en Tipus Towers Defense y tenemos... ¿Veis? Todo el rato robux. Y tenemos nuevos codigazos y vamos a ir a por todos ellos. Pero, como siempre, lo primerísimo de todo, ya sabéis, pegarle vuestro poderoso like al vídeo. Suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo. Y seguirme a mi cuenta de Roblox. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tío, pues para jugar juntitos en los directillos. Y ojo que estoy con mi compañero Tales que hacía muchísimo tiempo que no te veía. Tales, ¿qué estás? ¿Ahora mismo de vacaciones de Navidad? Bueno, gente, vamos a ir a por esos códigos. ¿Y dónde tenemos que ir a ponerlos, compañero Tales? Pues tenemos que ir, ojo, a el corazoncito que tenemos arriba que os voy señalando y le pinchamos antes de pegarle un like y suscribiros. ¡Ojo! Le damos, ahí está, chicos. Y aquí ponemos esos codigazos. Tenemos muchísimos, así que vamos a ir a por el primero y os digo lo que nos van a dar. ¡Se viene! Y el primer, Codigazo Webback. Webback. Todo juntito, todo en mayúsculas y un código que nos va a dar 100 monedazas. Así que lo copiamos, código fácil y sencillo, se ve increíble. Y confirmamos el código. ¡Vamos! Y está, chicos. Redencode, 100 moneditas y vamos a por el siguiente. Y con mi compañero Tales, bailándolo todo, sí señor, un mil visits. Un mil visits, ojo, en este código, porque también nos van a dar otras 100 monedazas. Lo copiamos y lo banjeamos en 3, 2, 1. ¡Ahí está, chicos! ¡Oh, no! Miento, han sido 100 diamantes. Bueno, bueno, se agradece tremendo. Y vamos a por otro código que también, ojo, nos van a dar diamantes. Y otro código que nos van a dar diamantes, ojo, 50k members. 50k members que nos va a dar 200, no, nos va a dar 100, chicos. No está nada mal, 100 diamantes a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Uh! ¡Ahí está, chicos! ¡200 diamantes! Y ahora vamos a ir a por otro código, otro código que nos va a dar, esta vez, moneditas. Bueno, y otro código que nos da, moneditas, Circus. Circus, código fácil, código sencillo. Gracias, creador del juego, por ponernos los códigos que se ven increíbles. Y un código que nos va a dar 100 monedazas. Lo copiamos y lo confirmamos. ¡Uh! Ahí está, chicos, 200 monedas y 200 gemitas. Y ojo, porque vamos a ir a por el siguiente y último código, así que suscribiros, activar la campanita, porque seguiremos poniendo más códigos de Circus, Tower, Defense. Y ojo con el último código, porque van a ser muchas monedas. Vamos por él. ¡Bueno, bueno, bueno! Pues ahí tenemos el último código, gazo, sorry, sorry. Ojo, código fácil, 5 letritas. ¿Y qué nos va a dar? Pues 900 monedazas. Y no esperamos más, compañero Tiles, y confirmamos el código y... Vale, chicos, 900 monedas. ¿900 monedas o han sido como 8 veces menos? Vale, han sido 8 veces menos. Bueno, gente, tenemos 300 monedas de gratis que nos han dado los códigos y 200 diamantes. Ya sabéis que los diamantes se consiguen super dificilísimos. Así que nada, con mi compañero Kyle, chicos, nos vamos a despedir del circo, porque la verdad, qué colorido, la verdad, no sé dónde tengo ni que ir. Espero que se hayan venido los códigos. Como siempre, ya sabéis, pegarle vuestro poderoso like al vídeo, suscribiros, y vamos a echar una partidita aquí a ver qué se cuece, Tiles. ¿Qué tal has quedado bailando? ¡Entra! ¡Nos vemos en los directillos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!